Los invitamos a que compren producto artesanal, cuando están comprando ustedes producto artesanal no solo están llevando un producto, están llevando la tradición, están llevando el oficio, están llevando la materia prima, un producto elaborado por las manos de los artesanos, un producto que transmite cultura colombiana, un producto que es territorio, un producto que es el del artesano. Los invitamos a que compren este producto y a que lo lleven y transmitan todo esto a través de estos productos.